Para bien o para mal, unos lo amaron, otros lo odiaron. Oscar Anulfo Romero dio sus primeros pasos en la iglesia en 1930, sin saber que años después, mencionar su nombre conllevaría adentrarse a una de las épocas más turbulentas de la historia de El Salvador. No había un espacio para que el pueblo se manifestara. Al inicio de su vida espiritual, su compromiso social no era tan evidente. Fueron sucesos posteriores los que marcarían el punto de partida para convertirlo en mártir. El martirio de Rutilo Grande del 12 de marzo de 1977, a él le da una visión diferente. Él se da cuenta de que la persecución viene sobre la iglesia. De ahí, la postura de Monseñor Romero fue cada vez más comprometida con el pueblo. Y viendo la situación de injusticia que había en El Salvador, que muchos tenían muchas, pocos tenían muchas cosas y la mayoría no tenía nada. La clase alta de aquí de El Salvador, pues no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Monseñor. Monseñor Romero recibió advertencias de las incomodidades que generaban sus señalamientos sobre las injusticias que existían en el país. Los días 22 y 23 de marzo de 1980, las religiosas que atendían el Hospital de la Divina Providencia recibieron llamadas telefónicas anónimas que lo amenazaban de muerte. Y finalmente, el 24 de ese mismo mes, fue asesinado cuando realizaba la consagración. Fue un franco tirador de la puerta principal de la capilla que disparó con una balita que era de alto calibre. Le provocó una gran hemorragia de ojos, nariz, boca, oídos y murió Monseñor inmediatamente. El funeral celebrado en la Catedral Metropolitana de San Salvador el 30 de marzo de 1980, se convirtió en una batalla acampal, en las que las fuerzas de seguridad arremitieron contra los asistentes concentrados en la plaza de la Catedral. Pero el legado que dejó Monseñor Romero nunca desapareció, dicen algunos feligreses. Como fue nuestro Señor Jesucristo, que por la verdad lo condenaron. Así le ha pasado a Monseñor Romero. Él se dedicaba a la gente, y por eso muchos lo seguían. El Santo de América Monseñor Oscar Almonte Romero. Se cumplen 37 años de su martirio, a la espera que finalice un proceso en la Congregación de la Causa de los Santos en el Vaticano. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.